Música Desde hace más de tres meses, el populoso mercado oriental está atestado de cubanos. Los cubanos llegan en más al oriental, pero también se les ve en supermercados como Walmart o el centro comercial Plaza Inter. Sus tiendas preferidas son las que venden a precios de remate. El boom de isleños lo provocó la flexibilización del visado otorgada por el régimen Ortega Murillo en enero de 2019. Los cubanos pasaron de la categoría C a la categoría B, es decir, que la embajada Nica de Navana puede dar una visa de turista a un cubano sin tanto trámite y averiguaciones. Es un proceso expedito que ya no depende de la aprobación de migración y extranjería en Managua. ¿Qué le pareció la flexibilización de la visa para los cubanos? Bastante buena. ¿Cómo ha surgido el destino de Nicaragua? Bueno, buen trato, buena con penetración entre los dos países. Con la flexibilización del visado, la embajada de Nicaragua en Cuba se llenó de solicitantes. El cubano interesado solo debe presentar un pasaporte válido, pagar el valor del visado de 30 cut, el peso convertible cubano equivalente a un dólar, un boleto aéreo de ida y vuelta y listo, a volar hacia Nicaragua. El Instituto Nicaragüense de Turismo Intur asegura que la llegada de cubanos es parte de una campaña para promover el turismo enfocado en la visita a los volcanes. Y lo bonito de todo eso fue la oportunidad de poder dar a conocer qué ofrece Nicaragua, que tal vez Cuba no tiene gran potencial, porque esa es la idea de promover el multidestino. Por ejemplo, los volcanes, ellos son amantes de nuestros volcanes, ellos no tienen volcanes. Entonces, es impresionante que para ellos, ¿verdad?, poder que nosotros tengamos ese volcán del lago de lava activo y que lo pueden ver muy de cerca. Sin embargo, la legión de cubanos que aterriza en Managua no está interesada en el momotombo del volcán Masaya, sino en los volcanes de ropa a precio rebajado en el mercado oriental. En Cuba, a estos viajes al extranjero se les conoce como el turismo de las mulas, para combatir el desabastecimiento y realizar un negocio fructífero. Vienen a comprar aquí mayormente por el negocio, ¿verdad? Por ejemplo, cosas de dinero necesidad que no tenemos allá, o que si las hay, pero están muy caras, ¿me entiendes? Como es el caso de, no sé, por ejemplo, no sé, ropa. La ropa allá es muy cara. En lo que un pantalón allá te cuesta 30 dólares, aquí te cuesta 5. Entonces, a eso también se le sube el negocio. Claro. ¿Me entiendes? Yo juego cuánto me da el pasaje, la renta aquí, se convierte en inversión. Los kilogramos que compro en ropa y los vendo allá, y eso me da dinero. Desde La Habana, la respetada periodista Mónica Varo Sánchez nos explica lo que vemos en los mercados y los nicaragüenses. Es algo que se repite en México, Panamá, Haití, Guyana e incluso en la lejana Rusia. Todos son países que no le piden al cubano visa o tienen un trámite flexible. Y eso que pasa en Nicaragua es normal en Panamá, probablemente en Panamá pase peor. En Haití también hay cubanos que van a comprar, hay redes de negocios que es para atender a los cubanos que van a comprar a Haití, para quedarse, no sé qué, porque en Haití son muy baratos los electrodomésticos por el tema de que tienen muchos apagones y no sé qué. Y que tampoco tiene visa, hay muchos cubanos también que van a Haití a comprar. De hecho, en México, Interjet tiene precios especiales para cubanos, porque se dieron cuenta de que era un negocio muy grande y, por ejemplo, le han puesto impuestos especiales a los cubanos y por la importación de explique, siempre es una de las cosas que más compra la gente, de los electrodomésticos que más compra. Los cubanos invierten sus ahorros o la plata de familiares en el extranjero para salir de compras a países de visado fácil. El turismo de las mulas compite contra las duras regulaciones aduanales de Cuba o, en el mejor de los casos, intenta burlarlas. La aduana nos restringe ciertas cantidades, que eso está a la luz pública, o sea, y las normas aduanas cubanas, están las tablas con la cantidad de kilogramos o unidades de todos los artículos que se puedan pasar con sus límites y todo. Los productos importados alimentan el mercado informal que mitigan la escasez en la isla. El régimen cubano lo tolera porque no puede suplir la demanda de alimentos y enseres. Es una válvula de escape necesaria. Estamos en el populoso mercado oriental, desde donde hace varios meses miles de cubanos vienen a comprar en grandes cantidades productos. Ellos vienen desde Cuba y los transportan de regreso, vía avión. Ha sido un fenómeno que ha llamado la atención en las redes sociales. Hemos intentado hablar con decenas de cubanos aquí en el mercado oriental, pero tienen miedo a hablar con la prensa. Son pocos los que se han atrevido a contarnos su experiencia aquí en Nicaragua. El temor a las cámaras también es palpable en Plaza Inter. Encontramos a una joven pareja de cubanos comprando artículos de aseo personal. Solo accedieron a ser entrevistados sin mostrar sus rostros. Sí, antes era difícil, pero ahora es... Ya tú vas a sacar pasaje, cuando tengas el pasaje en la mano, bájale, bájale y ves una visa, te dan un mes para entrar y salir de país. En ese mes tienes que entrar y salir, pero ahora creo que de nuevo lo van a quitar. ¿Lo van a quitar de nuevo? Porque están muchos inmigrantes. La gente viene en países por aquí. Los cubanos que migran van con rumbo al norte, es decir, hacia Estados Unidos. Irónicamente, luego de que el régimen de Daniel Ortega le cerró la frontera sur a los inmigrantes cubanos en 2015, cuando pretendían llegar a Estados Unidos, hoy usan la flexibilización del visado como trampolín. La vía en México, 200 personas y se baja un mes. Los cubanos se aterrizan en Managua en un vuelo directo, inaugurado en enero por la aerolínea venezolana Conviasa, al mismo tiempo que el gobierno de Ortega flexibilizaba el visado. También Aruba Airlines ofrece un vuelo directo a la Habana-Managua. Los cubanos usan en menor medida las aerolíneas Avianca y Copa. ¿Cuánto salen los pasajes? 549 pesos. ¿Son como 500 dólares? 549. 549 dólares. Después tiene pagar 10 dólares la entrada a Nicaragua y 48 es donde va. Según la web de Conviasa, todos los boletos hasta febrero ya están sobrevendidos. El Intur informó que de enero a mayo de 2019, 5.000 isleños llegaron a Nicaragua, frente a los 566 que llegaron en el mismo periodo en 2018. Fuentes de migración revelaron a esta semana que en los últimos meses del año arribaron semanalmente entre 480 y 530 cubanos. En promedio, un poco más de 2.000 al mes. Los cubanos que no se van al norte se quedan de compras en Managua. Llevo ya como semana y pico aquí y el trato es bueno, nos venden bien. El único problema que tiene que combinarse es para la venta, para que tenga más ganancia. Vender las cosas en diferencia, la docena del mismo color, la misma talla, no le compran mucho así. Si vendieran de otra manera 3 ropa de diferentes talles, colores, fuera mejor la venta. Los cubanos compran todo tipo de productos, que van desde vestimenta, calzado, jabones, enseres del hogar, hasta bebida en polvo, sopa instantánea y pastas. Todos esos productos se revenden en la isla. En los supermercados se arrasan con la pasta de tomate, porque escasea desde octubre en la isla. El hielo que vienen buscando es plasiles, cosas que no lleven mucho peso y que sea muy barato. Los comercios del Oriental ponen letreros dedicados para los cubanos en los tramos. Compran por docenas, compran por unidad y le damos un precio especial a ellos. Ellos son otros países y sabemos la situación de ellos. Pese a que los cubanos regatean mucho los precios, los vendedores del Oriental han recibido muy bien a la legión de isleños. Después de dos años de recesión económica y la merma del consumo, los cubanos le han dado un respiro a sus negocios. Estaba malo, pero ya tiene varios meses que ha mejorado, porque están ellos viniendo a comprar. ¿Qué es lo que compran más o menos ellos? De todo. ¿De todo? De todo, ropa, zapatos, maletas, de todo. No existen cifras confiables ni proyecciones sobre cuál puede ser el impacto del mundo de los cubanos en el comercio local. La presidenta de la Cámara Nicaragüense de Comercio tiene sus reservas, porque esta dinamización de las compras no ataca los problemas de fondo que afectan al sector. Pero es como una burbuja, me explico. No es realmente la realidad. Más que nosotros lo que hiciéramos es que hubieran cambios en las políticas tributarias para que realmente se dinamizara la economía del país, porque los impuestos están goleando al comercio y nosotros lo hemos expresado. Entonces, se ha flexibilizado. Qué bien para el comerciante, pues porque al final le da un respiro, digamos. Pero sabemos que son medidas temporales y que no se están beneficiando. Pues se denifique temporalmente este comercio, pero como no tenemos mucho control, pensamos que puede ser una burbuja. Claro. Que puede ser un paliativo. Entonces, pero para que pueda ser el dinamismo ecológico a mediano y largo plazo, pues tiene que haber la política tributaria. Lo que nosotros hemos expresado como comercio al gobierno, que nos escucharan, ¿verdad? Porque al final cada quien y cada sector conoce su rubro. Entonces, pues lo vemos como un tema temporal y no consideramos pues que a largo plazo esto sea, ¿cómo se puede ser sostenible? Y más bien nos preocupa que el comercio crea de que va a salir y de repente más bien quede un poco mal con sobreinventario. Mientras tanto, los cubanos seguirán aprovechando la posibilidad de viajar a Nicaragua para comprar a buen precio y seguir con sus negocios en la isla. Aquí, por ejemplo, los abrigos que están ahí en 6 pesos, allá cuestan 20, así, 18 o 20. Por ejemplo, el aseo, la pasta de dientes con gaten, allá cuesta 3 dólares. 3 dólares es chiquitica, 2, 5, 8. 5, 8, dí. ¿Y como cuánto gana alguien allá, digamos? Es posible comprarlo. No da esa técnica. A la 3, 2,5 pesos cubano. Cosas son 8 dólares. O sea que no compras nada con eso. Nada. El cubano vive por inventar. Esa es la historia de este nuevo boom de los compradores cubanos en Managua, que ciertamente han venido a oxigenar a algunos comercios, pero que no representan una solución económica para compensar el impacto de dos años consecutivos de recesión en el comercio que se proyecta por dos años más, provocada por la crisis política de la dictadura. CC por Antarctica Films Argentina